Nací y me eduqué en Buenos Aires, Argentina, y allí tuve a mis dos hijos, Georgina y Bautista. Estudié leyes y fui voluntaria para la ONU, brindando asistencia humanitaria, por lo que viajé por el mundo y conocí varias culturas. Disfruto mucho estar en mi casa, viajar y me apasiona el arte. Llegamos con Bauti a Miami en el 2001. Él tenía solo seis meses. Quise darle una mejor oportunidad para su vida. Me siento muy afortunada de haber venido. Miami es divino, no te aburrís, siempre hay algo nuevo, es una ciudad pujante, un continuo crecimiento. El clima es exquisito, tiene vistas únicas. Recuerdo que la Rialto que me ayudó a instalarnos me preguntó, ¿qué vas a hacer? No sé, le dije. Miriam debería ser Rialto, tenés carisma. Y aquí estoy, en Wonsa Davis International Rialto. Esta es una compañía con una gran plataforma. Para tener éxito, tenés que estar siempre un paso más adelante que la mayoría. Cada cliente, cada búsqueda y cada closing es un nuevo desafío. Mi mente es inquieta. Siempre busco innovarte, ser creativa. Uso toda la tecnología y más. Me gusta el contacto con los demás y vi en este oficio una gran oportunidad de progreso. Y una manera de no estar tan solos. Tengo en mi mente dos palabras, paciencia y persistencia. Y esas dos palabras son mis pilares en mi vida y en mi trabajo. Soy una mujer muy disciplinada y muy tenaz, con una gran fuerza de voluntad. Y pienso que todo esto hizo que llegue a donde estoy. Me involucro mucho con cada venta. Es como si eligiera una casa o un condominio para mí. Entonces mido cada detalle, defiendo los intereses de cada cliente como si fueran los míos. Ellos terminan siendo mis amigos. Y construyo relaciones a largo plazo. Yo quiero lo mejor para ellos. One Side of the Business International Reality representa la excelencia en la industria real estate. Y yo, yo soy parte de ellos. Un 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 dos un 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 un